Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. Que no importa haber sufrido, si ya tengo lo más de eso, amada amante, amada amante, amada amante. Amada amante, este asunto, amada amante, das la vida en un instante, sin pedirme un favor. Amada amante amante amada amante amada amante. Amada amante 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 am